¿Qué es el proceso de sustentar la circulación? Para que nosotros podamos seguir y adquirir, alcanzar nuestros sueños, adquirir experiencias, conocer nuevos lugares a través de la garza. La Corporación Cultural Tendría y Colabora Cucamba aspiramos a circular las obras en las ciudades de Bogotá, Valle del Parque y Mojave, Cundinamarca. Con las expectativas de al menos circularlas en estas tres ciudades y poder adquirir experiencias y mostrar nuestro talento ante miles de personas que puedan ser una riqueza para el grupo. La obra Cucambas de Cristo tiene variedad de estéticas. La primera son los vestuarios que tenemos truzas rojas con malla negra, también está el vestuario blanco y velo de la Virgen. También tenemos los vestuarios de las Cucambas, el vestuario de Diablo Mayor, los chalecos negros, las faldas negras, los kimonos y la panola roja. Como segunda parte tenemos las parafernarias, en las que están las máscaras de manera de los diablos, las espuelas, las castañuelas. También tenemos las máscaras de yeso, las camándulas y los sombreros de cintas de colores. Como tercera parte tenemos los peinados femeninos unificados que están definidos con trenzas que representan la parte afrocontemporánea de la obra. Por último tenemos la escenografía que consta de una cruz gigante montada sobre una base giratoria. La propuesta Voces de Cucambas está planificada para desarrollarla en las ciudades de Bogotá, Bojacá, Cundinamarca y Valledupar, Cesar. Al menos tres puestas en escena para presentar la obra Cucambas ganadora de la convocatoria de Impulso 2022 y también la convocatoria Puertas Abiertas al Teatro Incluyente 2023, ambas organizadas por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. La finalidad esencial es dar la oportunidad de mostrar la obra a nuevos públicos que puedan presenciar en este espectáculo una parte de la tradición de la costa del Caribe colombiano y además de eso aportar aprendizajes y saberes. La circulación está dirigida al público en general, es decir, niños, niñas, jóvenes y adultos de cada uno de los lugares de presentación. Y la ejecución del proyecto está a cargo del mismo grupo candilé que está conformado por un elenco de bailarines, bailarinas, músicos y directores que llevarán con orgullo su arte y su tradición en este viaje cultural.